En el vídeo de hoy te invito a acompañarme en el comienzo de mi primer cuaderno botánico. Te voy a contar toda mi experiencia, desde la recolección, el dibujo y la composición, las diferentes técnicas y materiales que he usado y también los errores que he cometido. Espero poder animarte a probar este tipo de arte que tiene tanto valor ecológico. Se cree que el Homo sapiens existe desde hace 300 millones de años y durante todo este tiempo ha convivido con la naturaleza. Nuestros antepasados se orientaban con las estrellas, conocían el uso de las aguas y las plantas medicinales, el uso del barro, la piedra y la madera. Hoy difícilmente podemos identificar el canto de un pájaro entre los ruidos de la ciudad. Y claro, es muy difícil amar y respetar aquello que se desconoce. El papel del arte ha sido fundamental en el entendimiento de la naturaleza. La ciencia necesitaba del arte para describir y conservar aquello que era tan efímero como la vida misma. Voy a estudiar el ciclo del algarrobo y estoy recolectando partes de la planta que han caído al suelo. Luego las devolveré a su entorno. Estas flores que son hermafroditas son muy valiosas porque luego se convertirán en el fruto. Así que he decidido tomar unas fotografías con un poquito más de luz al día siguiente, ya que no voy a quitar las flores del árbol para documentarlas. También es interesante observar el ecosistema y la biodiversidad que se genera en torno a esta planta, que insectos o animales se nutren de ella o la ayudan en su polinización. Yo me he dado cuenta de que es muy diferente utilizar la naturaleza como una excusa para pintar una obra bonita y plástica a realmente comprender cómo funciona la naturaleza mediante el arte. Es bastante habitual trabajar los herbarios en cuadernos porque son manejables y ordenados. Una idea que me encanta es tener un cuaderno recargable. Este fue un regalo y lo uso desde hace años. Me permite seleccionar el tipo de papel según la técnica. Y lo mejor es que una vez he completado el cuaderno, puedo extraer y almacenar las pinturas y rellenarlo nuevamente con papel. Es mucho más económico y sostenible. El más adecuado para trabajar con plumilla y acuarela sería el papel de acuarela de algodón con grano satinado. También se pueden añadir otros tipos de papel, como el papel de estraza, que es muy económico para hacer bocetos. Respecto a las acuarelas, lo ideal sería ampliar el uso de pigmentos minerales o vegetales. El aglutinante de acuarela, la goma arábiga, es natural y biodegradable, por lo que si tus pigmentos también lo son, puedes pintar sin riesgo para el medio ambiente. Respecto a los pinceles, yo recomiendo usar un pincel que sea muy versátil. En esta obra he usado solamente este pincel. Es un pincel de tamaño mediano con una buena punta que me va a permitir tanto grandes aguadas como detalles. En la descripción de este vídeo te dejaré la lista de los materiales que he utilizado. Ahora te muestro algunas cositas útiles que puedes utilizar. Por ejemplo, estas pinzas para sujetar el cuaderno, una esponja para escurrir el pincel, un trapo para no tener que gastar mucho papel, mi paleta, que es una paleta reutilizable, este frasquito con agua destilada, un frasco para almacenar la tinta china, y las plumillas. Que me habéis preguntado mucho por la plumilla que yo utilizo. La verdad es que me da un poco de vergüenza, porque ni siquiera es una plumilla. Es un alargador de lápices muy antiguo, que yo utilizo porque no tengo mango para la plumilla. Lo tengo desde hace tanto tiempo que no sé ni dónde lo he comprado, así que es una cuestión de reciclaje. A mí me hace muy bien el apaño, la verdad, y tengo que reconocer que queda bastante elegante. Siempre tengo a mano algunos recortes de papel de acuarela para las pruebas de color. Y bueno, los portaminas son un tipo de lápiz bastante cómodo si vamos a trabajar al aire libre, porque nos ahorramos llevarnos el sacapuntas. También la goma es preferible que sea una goma lo más blanda posible. Por último, yo tengo una luz de apoyo que tiene una lupa, y me viene muy bien para observar las partes más pequeñitas de la planta. Una vez hemos recogido las muestras, vamos a diseñar la organización de nuestro herbario. Puedes realizar una única ilustración general de la planta en su entorno, o bien crear una composición que muestre el ciclo vital de la planta, la semilla, la hoja, la flor, el fruto, los insectos polinizadores. Al ser un tipo de ilustración científica, es habitual encontrar secciones de la planta, por ejemplo, la sección del fruto, para ver cómo se organizan las semillas en su interior. Ahora voy a hacer un boceto de mi composición, teniendo en cuenta reservar apartados de texto para incluir los datos generales de la planta, como su nombre científico, una breve descripción de la misma, y detalles de la recolección, como el lugar y la fecha. En la descripción os dejaré el enlace de descarga de una plantilla gratuita que ha creado Alba Cid como ejemplo de organización para tu herbario. Para realizar el dibujo voy a utilizar imágenes fotográficas y también las referencias naturales que he escogido. Comienzo con un encaje general de la planta, donde intento captar su forma y movimiento, obviando en esta primera fase todos los detalles. Una vez tengo el encaje, practico la observación cuidadosa, que es bastante interesante en el campo de la ilustración botánica, y comienzo a añadir detalles, como por ejemplo el número de nervios que tiene y cómo se organizan. Y ahora me gustaría hacer una breve pausa en el vídeo para contarte acerca de mi nuevo proyecto, mi primer curso de dibujo online. Hola, soy Alicia Gomart y ha llegado un momento muy, muy esperado para mí y es que quiero hoy anunciar, por fin, mi primer curso online. Aprender a dibujar consiste básicamente en trasladar aquello que estamos viendo en la realidad, ya sea un objeto o un espacio tridimensional, al soporte bidimensional del papel. Mi compromiso contigo es darte todas las herramientas para que puedas hacerlo de manera sencilla, para dibujar cualquier tema que te propongas, sin ayuda de un profesor que te esté guiando paso a paso. Por eso también te enseñaré, además de todas las habilidades propias del dibujante y los métodos de encaje, te enseñaré a autocorregir tus dibujos. El objetivo final es ser capaces de dibujar cualquier tema. Para ello necesitamos desarrollar la capacidad espacial, habilidades del dibujante y comprender muy bien cuáles son los tres pilares del dibujo, tanto el punto, la línea como el plano. Finalmente realizaremos el encaje de un dibujo complejo para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Te espero en la página web para que puedas ver el contenido completo del curso. La página web es www.aliciagomar.com Además, me gustaría regalarte, solamente porque has llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo, un cupón de descuento para poder realizar mi curso. El cupón te lo dejo escrito en la descripción de este vídeo. Simplemente cuando vayas a hacer el abono del curso puedes ingresar el cupón y tendrás tu descuento. ¡Nos vemos muy pronto! Muchísimas gracias por acompañarme un rato más y por darme siempre tu apoyo. ¡Un abrazo muy grande! ¡Nos vemos! Cuando dibujamos del natural tenemos que procurar obtener lo mejor de nuestro modelo. Míralo desde todos los ángulos y elige el que mejor describa sus formas. Ilumínalo con una luz que favorezca su volumen, como la luz de una ventana lateral, y evita tener varios focos de luz al mismo tiempo, ya que crean imágenes planas y confusas. Como mi caligrafía no es muy buena, me voy a ayudar de algunas líneas de guía. El efecto de lupa me gusta mucho para añadir dinamismo al dibujo y ampliar los detalles más pequeños de la planta. Por último voy a añadir la fauna que se ve beneficiada por el algarrobo, como es el caso de la bubilla, un ave que vive en el Mediterráneo y está en peligro de extinción. Y también las abejas, que son las polinizadoras de la flor del algarrobo. En la primera composición de mi cuaderno cometí varios errores que me han servido de experiencia. El primero, la tinta. Rellené este cacharrito de tinta con una tinta que no era permanente. Esta que estoy enseñando sí es permanente. Pero lo rellené con otra que tenía y no me di cuenta. El resultado fue que todo lo que pinté con acuarela en la página de la derecha, que fue lo primero que entinté, pues no tuve ningún problema. Pero en la página de la izquierda, cuando comencé a añadir la acuarela, se fue borrando todas las letras. Esta fue la tinta no permanente que utilicé. La solución que se me ocurrió fue dejar que se secara y taparlo todo con témpera de color. Si os fijáis, aquí la composición era diferente. El segundo error que he cometido es el tamaño del cuaderno. Como quería utilizar mis propias páginas recargables, utilicé este cuaderno, pero realmente lo sentí un poco pequeño para las herramientas que yo tenía. En lugar de haber usado estas plumillas pequeñas, utilicé una plumilla demasiado grande. Y el resultado fue que los trazos de tinta no quedaron tan finos y elegantes como a mí me hubiera gustado. Además, la tinta negra creaba un contraste muy duro en ese tamaño tan pequeño. Así que opté por probar con estos rotuladores que tienen una tinta de color marrón. Bueno, hay de muchos colores. Yo elegí este, que es sepia, aunque me hubiera gustado quizá un poquito más claro para conseguir un resultado un poco más delicado. El tercer fallo para mí fue entintarlo todo con la tinta negra. Creo que las partes que iba a pintar con acuarela realmente no necesitaban de ese entintado exterior. Es algo que se hace comúnmente en la ilustración botánica, pero a mí personalmente me parece que no es necesario. Queda más descriptivo, pero menos realista. El cuarto error fue utilizar colores demasiado saturados e intensos. Esto realmente no es un error, pero sí que me di cuenta que el resultado no encajaba con mi personalidad. Yo quise ser fiel a los colores que veía en la fotografía, pero a veces la fotografía satura mucho los colores y no quedan realistas. Por eso a partir de ahora intentaré trabajar del natural. Por último me di cuenta de que tenía que trabajar más en mi caligrafía. La escritura es una parte más del dibujo, por eso los caracteres deben de ser como un dibujo en sí mismos. Así que me puse a practicar diferentes tipos de caligrafía, ya que mi caligrafía natural es demasiado alargada y me costaba mucho que entrase en los espacios pequeñitos que había en el cuaderno. Esta es mi caligrafía natural y como se puede ver no cabe en el espacio. Así que dije, bueno, vamos a probar a comprimirla un poquito dentro de que sea mi propia caligrafía. No quería hacer algo con lo que luego no me sintiese nada identificada. Aunque muchas personas prefieren estos rotuladores modernos que no necesitan de un tintero y que te evitan el susto de un goterón inesperado, yo prefiero optar por plumillas tradicionales. En este dibujo, sin embargo, he utilizado este tipo de rotuladores porque me venía bien, por ejemplo, como ahora, para poder trazar con compás perfectamente un círculo. Algunos consejos para entintar son, por ejemplo, experimentar con diferentes tipos de trazo, desde trazos cortos, simples, trazos cruzados, puntillismo o líneas largas. También recuerda utilizar tinta permanente. Así podrás pintar con acuarela sobre ella sin que se estropee. O bien, puedes añadir primero la acuarela y la tinta después si no tienes tinta permanente. Bueno, aquí me di cuenta que el tamaño de la abeja que había dibujado era demasiado grande. Parecía una abeja mutante y no quedaba bien en la composición. Así que la borré y la dibujé a un tamaño un poquito más pequeño, casi a tamaño natural. En este dibujo solo entinté las partes que no quería que fuesen pintadas con acuarela. La pintura botánica es una disciplina muy antigua que tiene su auge en la Europa del Renacimiento cuando botánicos y exploradores como Leon Hartfuss y Andrea C. Salpino en sus expediciones comenzaron a dibujar y a describir meticulosamente las plantas que descubrían. Las mujeres también tuvieron un importante papel en este arte. María Sibilia Merian fue, por ejemplo, la primera persona en pintar conjuntamente a los insectos en su hábitat. Estos primeros esfuerzos sentaron la base de la observación científica y la representación precisa que caracterizan a la pintura botánica. Por eso, tradicionalmente, la pintura botánica es una técnica muy controlada, puesto que se debe reconocer al menos el género, si no la especie de la planta. La técnica más utilizada es la acuarela por capas sobre papel seco, empezando por colores claros y avanzando hacia los oscuros. Hay que permitir que cada capa seque por completo antes de aplicar la siguiente capa. No hay que confundir el arte botánico con la pintura floral o de paisaje. En la pintura floral, la naturaleza es una mera excusa para crear una obra de arte con plasticidad y belleza. Por eso se trabaja con más libertad y es habitual comenzar trabajando sobre papel húmedo o añadir grandes cantidades de pigmento desde el primer momento, lo que crea hermosas casualidades. Yo aquí estoy trabajando con una técnica mixta. Quiero tener un poquito de mayor libertad creativa, pero siempre considerando que la planta sea reconocible. Por eso estoy trabajando primero con un fondo de color, pero en lugar de esperar a que seque esa primera capa, estoy añadiendo mayores cantidades de pigmento para intentar que el pigmento fluya más libremente y que se creen casualidades que incluso pueden beneficiar a la apariencia natural de una hoja. Durante todo el proceso de acuarela estoy utilizando un único pincel. Es un pincel del número 8, de un tamaño mediano, pero con una punta muy buena, que me permite trabajar detalles minúsculos y además trabajar al mismo tiempo grandes manchas con buena cantidad de agua. Como apoyo para lograr algunos degradados muy sutiles, estoy utilizando un pincel cuadrado, también sintético de imitación de petit gris. Es muy habitual pensar que las sombras son grises y por ello solemos utilizar el pigmento negro. Sin embargo, yo recomiendo utilizar una mezcla de pigmentos que sean complementarios entre sí. Por ejemplo, yo aquí estoy utilizando violeta, amarillo y un toque de azul cobalto. Me encanta el efecto de volumen que se consigue cuando se le añaden sombras. Se crea el trampantojo o el efecto visual de que efectivamente esos objetos están ahí de manera tridimensional. En otros vídeos específicos de acuarela te daré más consejos de cómo utilizarla, pero recuerda que practicar el control del agua es la clave de esta técnica. Para que la página quede con armonía es muy importante tener clara la gama cromática que vamos a utilizar. Yo hago varias pruebas que me permiten escoger un número limitado de colores, lo que hace mucho más práctico mi trabajo. Y aunque el árbol tiene unos tonos verdes más intensos, como quiero que quede en segundo plano y que no destaque, he optado por desaturar el color y que quede casi en tonos sepia. Ahora que lo pienso, tendría que haber añadido una personita al lado del tronco del árbol. De esa forma se podría apreciar el magnífico tamaño que puede llegar a adquirir. Por último, me gustaría destacar que la pintura botánica puede ser algo más que una mera representación científica. Por ello te invito a explorar la plasticidad artística mediante las siguientes técnicas. Crea una composición de elementos superpuestos donde añadas partes de la planta en diferentes posiciones y tamaños. Por ejemplo, una ampliación de lupa. Puedes combinar elementos de carácter más realista con dibujos más abocetados. De esta forma crearás volumen y jerarquía visual. No tengas miedo de combinar diferentes técnicas, como partes con plumilla o lápiz y otras partes con acuarela o color. Añadir elementos como viñetas, sombras o gamas cromáticas puede darle mucha plasticidad a tu obra. Aprovecha los errores para inventar algo nuevo. Por ejemplo, aquí aproveché el error de la tinta y creé un efecto lupa con el gouache. Por último, que el material no sea una limitación para ti. El papel más económico, como este papel de estraza, un bolígrafo y unos lápices de color pueden ser suficientes si tenemos creatividad, paciencia y le ponemos cariño. La que faltaba... Ya estamos todos. Ya estamos todos. Ya estamos todos. Los cuatro, vamos presentando. Venga. Está Acora, Cala, Valle, la terremota y mío, el guapero. La terremota 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 Gracias.